En 2018, a través del Fondo Embajador para la Preservación Cultural, la Embajada de los Estados Unidos en México otorgó $200,000 al INAH para implementar un proyecto de recuperación de este majestuoso convento del siglo XVI. Dicho fondo otorgó apoyos para el cuidado del patrimonio cultural en todo el mundo. Afortunadamente, se logró con la solidaridad y apoyo de la Embajada de Estados Unidos, del Fondo Embajadores, este trabajo que fue básicamente, y aquí nos lo van a explicar bien, para la recuperación de la pintura mural. Planteamos un proyecto integral, trabajamos desde la parte del biodeterioro que había en algunos de los árboles, adentro del templo con los retablos que padecían de ataque de gilófagos, de lo que ustedes conocen como termita o escarabajo. Se pudieron inventariar 367 bienes, objetos que tienen aquí, en este lugar. Cabe destacar que el equipo de trabajo estuvo conformado por trabajadores de la comunidad de Huaquechula, así como de los municipios cercanos de Tochimilco y Atlixco. Los principales resultados obtenidos son, por un lado, la consolidación y estabilización de los aplanados de los principales espacios del ex convento, y por otro lado, la restauración y conservación del claustro conventual, así como la intervención del entorno arbolado, con miras al control de infestación de termitas que se presenta en el sitio, también realizado por los especialistas de la coordinación de restauración.